muy buenos días tecnológicos y tecnológicas bienvenidos a guarida tech hoy les traigo el análisis de este dispositivo cuando me pidieron de hacer el análisis de este dispositivo el arilec a 30 plus la verdad no sabía en sí en qué consistía pero por la simple presencia me animé a realizar el análisis y la verdad es que no me arrepiento porque es un dispositivo bastante bastante interesante es un amplificador capaz de concentrar hasta cinco entradas de audio de diferentes fuentes computadores teléfonos todo lo que sea reproductor de multimedia y poderlo concentrar en uno solo y obviamente soporta también las diferentes plataformas spotify dice todas las plataformas de streaming de música en línea así es que es muy interesante y lo vamos a analizar aquí en el canal y aquí tenemos el arilec a 30 plus vamos a hacer un desempaquetado muy muy rápido primero que todo manual de instrucción es muy completo por cierto obviamente no lo voy a mostrar el adaptador de corriente con su respectivo cable cable auxiliar de sonido dos antenas de wifi y de bluetooth y el control remoto y el arilec por supuesto que viene con una construcción la verdad espectacular cuerpo de aluminio completo y finalmente este pequeñín que nos permitirá conectar cualquier tipo de parlante de bafle a este amplificador con miles de funciones y las conexiones son muy sencillas pero antes de empezar voy a mostrarles qué tipo de entradas tenemos tenemos antena bluetooth de entrada de corriente conexión de parlantes entrada auxiliar conexión usb memoria usb entrada de memoria usb internet y wifi ahora sí vamos a comenzar vamos a comenzar conectando los parlantes para eso conectamos este adaptador vamos a conectar también las antenas wifi y bluetooth porque este dispositivo se une a la red wifi y también por bluetooth para vincularse a cualquier tipo de dispositivo acá ya tenemos conectadas las antenas y ahora vamos a conectar a comenzar para eso necesitamos unos parlantes yo por ahí encontré unos muy viejitos que tenía por cierto si no suena bien no es el dispositivo son los parlantes pero la idea es poder hacer la prueba para eso conectamos los parlantes aquí conectamos el primer speaker o parlante es muy fácil la conexión y aquí conectamos el segundo parlante y ya tendremos listos nuestros bafles conectados al arilic a 30 plus lo siguiente es la conexión de corriente que también es muy sencilla adaptador de 18 voltios de salida suficiente para mover este amplificador lo siguiente que podemos hacer también es conectar una memoria usb con archivos mp3 que va a leer sin ningún problema también podemos conectar un computador por puerto micro usb a usb y esto actuará como si fuese una tarjeta de sonido más en el computador también tendremos entrada auxiliar tres puntos plus 3.5 aquí podemos conectar un computador o cualquier dispositivo lo siguiente será instalar la aplicación la force 3 o 4 stream la encontramos en la play store en el app store dependiendo del teléfono que tengamos la instalamos y la configuración es muy sencilla tenemos que estar conectados a la wifi en nuestro teléfono le damos a añadir dispositivo una vez lo detectamos simplemente se comienza a hacer la sincronización esto puede tardar un rato simplemente configuramos la red wifi para que el dispositivo se conecte a esta red y ya estará conectado a la red web fue puede que se demore unos 10 minutos mientras sincroniza absolutamente todo y ya lo tendremos y la aplicación es muy sencilla tendremos todas las plataformas de streaming y en la parte de abajo encontraremos todas las entradas de audio que podemos utilizar también tenemos una sección de devices o dispositivos donde podemos administrar nuestros dispositivos si tuviésemos más de estos porque se pueden enlazar entre ellos si queremos tener un sistema de sonido completo por toda la casa y para operar el aerílic la verdad es que es muy sencillo para eso tenemos computador de la derecha conectado por cable usb celular por bluetooth el computador de la izquierda por entrada auxiliar memoria mp3 y la aplicación por wifi que controlará el aerílic para eso seleccionó la entrada usb con mp3 para poder empezar a hacer esta prueba de sonido ahora seleccionó la entrada usb que va al computador de la parte derecha y vamos a probar qué tal el sonido y aquí justamente la pista ya se ha acabado por lo que voy a retrasarlo un poco para que puedan escuchar y ahora vamos a probar la entrada bluetooth para este teléfono ahora vamos a probar la entrada auxiliar 3.5 con el computador de la izquierda ahora vamos a probar la entrada Sun y ahora vamos a probar una de las aplicaciones de streaming spotify que en este caso es la que tengo instalada simplemente es reproducir finalmente con el control remoto también tendremos acceso a las diferentes entradas de audio usb bluetooth y conexión al pc wifi y la línea de entrada auxiliar así es que esta es una opción muy interesante poder manejar todas las entradas desde un control sin depender de la aplicación desde nuestro smartphone y ya para concluir el análisis del arily a 30 plus bueno es un amplificador bastante potente como supieron dar cuenta estos parlantes que tenía a pesar de que son grandes son viejitos sí pero distorsiona un poco porque el amplificador tiene mucha más capacidad bueno si no estoy mal creo que en la ficha técnica nos decía que más o menos 18 vatios en cada uno de los de los speakers y speakers más o menos de 8 ohmios y los que teníamos son de 4 ohmios entonces por eso es que obviamente al subir el volumen pues distorsionado un poco porque la capacidad del amplificador es mucho más potente que lo que que el sonido que pueden producir los speakers pero me pareció muy interesante por ejemplo que podamos manejar diferentes niveles de volumen dependiendo de la entrada que estemos utilizando lástima que no hubiese tenido otro dispositivo más para poder enlazarlo con la aplicación porque ahí también hay una gran ventaja y es poder por ejemplo trasladar una plataforma al otro dispositivo si nos estamos yendo para otro rincón de la casa es decir un sistema completamente inteligente de sonido así es que este es el análisis por hoy recuerden que la descripción del vídeo les voy a dejar absolutamente toda la información muchas gracias como siempre por apoyar este tipo de vídeos para que las empresas se animen a enviarnos este tipo de material al canal recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal pero recuerden que acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias como siempre y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao que les dejo uno de los influencers